Bueno y ahora ya en el restaurante Nuevo Reino ya han hecho los menús de Navidad y unos precios increíbles y una gran variedad para que cada uno pues elija a su gusto. Consultelo porque ya lo tenemos ahí y bueno pues a vuestra disposición en el restaurante Nuevo Reino.